Yeah, yeah, you're Fleming, yeah, yeah, Lucas, Lucas Baby, tú eres mía Y no paro de pensar que no fue casualidad Baby, tú confías Que te quiero cada vez más En mi mente mis problemas Pero suelo conversar No te voy a lastimar Baby, tú eres mía Te te quiero cada vez más Yo busco saber cuándo y por qué Baby, si te tomo cariño Me siento perdido, yo no sé por qué Tomás, creo que yo me refugié Yo me refugié Y la verdad, creo que por siempre yo te amaré Me sacaste de toda la mierda encima Y por eso yo siempre te agradeceré Yeah, yeah, te agradeceré Yo quiero estar contigo, baby Tú estamos chill y rolando esa shit Yeah, yeah, yeah Fumando esa shit, fumando esa shit Yo quiero estar contigo, baby Tú estamos chill y rolando esa shit Baby, fumando esa shit Mándame un cal pa' volverte a ver Yo sé que tú quieres este, baby Mami, pronto andaremos en TV Sin ti las noches son frías Tú eso no temerías Aún recuerda aquel día Yo te miraba y tú sonreías Y no fue la casualidad De poder amar Solo triste estaba Pero tú llegaste mal Era lo que yo quería Y no te dejo más Eres mi tesoro Una joya inusual 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 Te sigo esperando Ya no estoy volviendo Baby, partido Fue lo que no entiendo Yo te entiendo Tal como a mí Yo soy tu queen Y tú eres mi queen Ya la mano te entiende de barrera Baby, yo te hago lo que tú quisieras Y si quisieras que yo te va a ti Baby, te digo que lo conseguí Y no fue la casualidad De volver a amar Solo triste estaba Pero tú llegaste mal Eres mi tesoro Una joya inusual Joya inusual Y no fue casualidad De volver a amar Solo triste estaba Pero tú llegaste mal Eres mi tesoro Una joya inusual Joya inusual Joya inusual ¡Suscríbete al canal!